Barcelona World se llamará Hard Rock Entertainment World, lo ha anunciado el grupo estadounidense Hard Rock International, la única empresa que ha presentado una oferta para construir el centro recreativo turístico en estos terrenos en Vilaseca y Salou, en Tarragona, una zona junto a Poraventura. Estos terrenos albergarán hoteles, casinos, centro de convenciones, áreas de ocio, tiendas y restaurantes. Hard Rock ha informado que invertirá 2.000 millones de euros para convertir este lugar en uno de los destinos turísticos más grandes de Europa. La primera fase será el Hard Rock Hotel y el Casino. El proyecto cuenta con la colaboración de Poraventura para la creación de un hotel familiar y con la de Value Retail para una zona comercial. Una parte muy importante de espais para hoteles, una parte muy substancial que ve de la mano de la empresa Value Retail en el ámbito comercial. El secretario de Hacienda del gobierno catalán, Lluís Salvador, ha explicado que el complejo creará más de 2.000 empleos directos a tiempo completo durante sus primeros cinco años de actividad. A finales de mes, según ha dicho, se presentará un informe preliminar de adjudicación. En septiembre, el definitivo. El proyecto empezará a concretarse en 2018.